No la vi, te decía el segundo que fue por mi Perdóname, te lo tenía que decir Tad cura, 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 cura Que te hagan, que te hagan, que te hagan, que te hagan Tad mamá, que te hagan, que te hagan, que te hagan Tad mamá, que te hagan, que te hagan, que te hagan Mira como brilla tu mierda, cura Tú me lo dimes, tú me quieres Tad mamá, que te hagan, que te hagan, que te hagan, que te hagan Tad mamá, que te hagan, que te hagan, que te hagan Tad mamá, que te hagan, que te hagan, que te hagan Tad mamá, que te hagan, que te hagan, que te hagan Tad mamá, que te hagan, que te hagan, que te hagan Tad mamá, que te hagan, que te hagan, que te hagan Tad mamá, que te hagan, que te hagan, que te hagan Tad mamá, 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 que te hagan, que te hagan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!